¿Cuántos abuelos tienes? Tengo tres, dos abuelos y una abuela. Que me duren, eh, muchos años. ¿Te importaría llamar a alguno de ellos para felicitarle por su día? Venga, vale. Voy a llamar a mi abuelo Manolo, que seguramente se me ponga también la abuela, o sea, que tenemos para el rato. Señor Pablo. Abuelo. Que te llamaba porque es el Día Internacional de los Abuelos, digo, voy a felicitarselo. Que eso no lo sabía yo. Las cabecicas ya no funcionan bien. Ya se está en Inglaterra. No, no, a Inglaterra, a Londres me voy el lunes. Es que ya le perdió un poco el hilo. Y ya irá al pueblo después. Te alegro mucho. Vale, ¿y yo? Un abrazo, te paso con el vuelo. Un beso. Vale, ok. Ahora viene la abuela. ¿No me encuentras, chiqui? Abuela. Hace un calor, hijo mío. Ya. Hace un calor, qué pena. Que ya hace calor en Madrid. Uy, aquí más que en el desierto, abuela. Pues igual que aquí. Pues agua con el fliflis y debajo el ventilador. Lleva puñeico y cuídate. Vale, sí. Pues ya está. Qué majos, ¿no? Más majos que nada. Y aparte llevo como seis meses sin bajar al pueblo y está ya que me desheredan. ¿Dígame, Benet? Abuelito. Buenas. Feliz día de los abuelos. Mata leche, ¿es verdad? ¿Y tu abuelo no lo sabe? Mi abuelo no lo sabe, que es el día de los abuelos. Estamos aquí en la playa, te mandamos la foto ayer, ¿la viste? Sí, vi las fotos en la playa, estáis muy bien. Venga, abuelito. Adiós. Adiós. Un beso, te quiero. Sí, mi abuelita. Uy. Ah, ¿es el día de los abuelos hoy? Claro. Bueno, lo sabía, muchas gracias. Un beso, adiós. Gracias, adiós. A mis cuatro abuelos, que los quiero mucho y que feliz día. Vamos a llamar a Tere, sí. Hombre, tía guapa. Hola, abuela, ¿qué tal? Ya suena, que te oiga. Es el día internacional de los abuelos. Ay, pues, hoy que rija que eres. ¿Te has acordado de mí, mi amor? Estoy cosiendo los pantalones de tu padre, que apareció anoche. Porque se va de boda, mañana. Sí. Y ella te lo digo, ah, malo que te parío, ¿por qué no me lo traes una hora antes, solo? A ver si voy a comer. Y me haces una sopa de esas que haces tú. Tú ya sabes que siempre que quieras estás invitada. Patatas y huevos hay siempre. Así que, cuando aquí te dé la gana, aquí te espero. Vale. Venga, un besito. Gracias, cariño. Adiós. Qué maja Tere, ¿no? Sí, muy maja, oye. Que le está cosiendo los pantalones a mi padre. Te quiero mucho, Abu.